A pesar de que son una de las formas más populares de viajar largas distancias, los aviones siguen siendo algo enigmáticos y evocan innumerables preguntas. ¿Puede un avión volar si se le apaga un motor? ¿Las alas efectúan todo al volar? Pero la más importante, ¿por qué después de elegir un asiento de ventanilla a veces te quedas bloqueado mirando una pared? Bueno, sumerjámonos en esto, ¿de acuerdo? 1. El aire presurizado en la cabina de pasajeros es tan seco como el desierto del Sahara, con solo un 20% de humedad. Es por eso que tu piel puede sentirse seca y tus labios agrietados durante el vuelo. Tendría sentido instalar humidificadores que pudieran añadir algo de humedad, pero esta carga adicional le costaría demasiado dinero a las aerolíneas. Además, el armazón del avión está hecho principalmente de aluminio y otros metales, y el aire húmedo podría provocar corrosión. Por lo tanto, planea usar humectante y un poco de bálsamo labial en su lugar. 2. Cada 37 segundos, un avión despega o aterriza en el Aeropuerto Internacional O'Hare de Chicago. Han tratado de detener a este avión en particular, pero no. Cada 37 segundos despega. No, es una broma. Son un montón de aviones los que hacen eso. 3. Las alas son solo uno de los componentes cruciales del vuelo. Debe haber cuatro fuerzas para que un avión pueda volar. Tienen que empujar un avión hacia adelante, arriba, abajo y frenarlo. Estas fuerzas son empuje, sustentación, arrastre y peso. 4. Con el tiempo, hay cada vez más dióxido de carbono en la atmósfera. Y es por eso que la turbulencia es cada vez peor y más frecuente. 5. El Boeing 747-8, uno de los aviones comerciales más grandes del mundo, tiene suficiente capacidad eléctrica para alimentar a casi medio millón de televisores de pantalla plana. 6. Trata de evitar acurrucarte debajo de las mantas de los aviones. Algunas aerolíneas solo las lavan una vez al mes. Es mejor que utilices tu propia manta de viaje, una bufanda o una chaqueta. 7. El Biggie Biggie 5 Micro tiene el récord mundial Guinness por ser el avión más pequeño y ligero. Este bebé puede sentar a una persona y pesa un poco más que un panda gigante. 8. El Airbus A380 es el avión comercial más grande del mundo. Puede transportar hasta 853 pasajeros. Y su envergadura es mayor que la del propio avión. El cuerpo del avión tiene 73 metros de largo, mientras que las alas se extienden hasta 80 metros. Eso se acerca a la altura de la Estatua de la Libertad. 9. Y el avión más grande y pesado del mundo es el Antonov AN-225. Este gigante puede despegar llevando 640 toneladas de su propio peso y el de su carga. Y eso es más pesado que tres casas de un solo piso. 10. El lugar más sucio de un avión no es el baño, sino la bandeja de tu asiento. Tiene ocho veces más bacterias que un botón de descarga de un inodoro de a bordo. 11. El Voyager fue el primer avión en dar la vuelta al mundo sin reabastecerse ni detenerse. 11. El vuelo tuvo lugar en 1986 y continuó durante nueve días, tres minutos y 44 segundos. 12. En cualquier momento, hay 61.000 personas que viajan en avión sobre los Estados Unidos y cerca de 5.000 aeronaves que los transportan. 13. Más de un tercio de tus papilas gustativas no funcionan cuando estás en el aire. Es por eso que incluso las bebidas y los platillos más sabrosos pueden parecer sosos y poco apetitosos. 14. Solo el 5% de la población de la Tierra ha estado alguna vez en un avión. La mayoría de los que viajan en avión son viajeros regulares. 15. En el interior de un Boeing 747 hay cerca de 225 kilómetros de cableado, la mitad de la longitud del Gran Cañón. El peso de todo este cableado es tan pesado como el de un sedán de tamaño medio. 16. Mientras viajas en avión, puedes sentir que te mueves a una altura inimaginable del suelo. Pero de hecho, la altitud promedio de crucero de la mayoría de los aviones comerciales es solo el 7% de la distancia al espacio. 17. Los aviones no solo pueden ser golpeados por un rayo, también pueden desencadenarlo. Cuando tu avión está volando a través de una nube, su fricción con el aire circundante crea electricidad estática que puede causar un relámpago. Pero incluso si un avión es alcanzado, la corriente eléctrica no le hará ningún daño a una aeronave moderna. En promedio, los rayos caen sobre cada avión comercial por lo menos una vez al año. 18. Durante un vuelo de 3 horas, tu cuerpo pierde 10 vasos de agua, poniéndote en riesgo de deshidratación. Si estás deshidratado, tu desfase horario probablemente será mucho peor. 19. Si volar en primera clase ya no te parece tan emocionante, puedes probar la residencial de Etihad Airways. Es un departamento de 3 habitaciones con una cama, un tocador, un sillón y una ducha a bordo. Pero el boleto te costará decenas de miles de dólares, dependiendo de tu destino. 20. Aunque los aviones pueden manejar fácilmente menos 51 grados centígrados en altitudes de crucero, es muy diferente en tierra. Si la temperatura cae por debajo de menos 40 grados centígrados, el combustible para aviones se congela y el avión no puede despegar. Las temperaturas extra frías en el aire no afectan tanto a los aviones porque una vez que un avión comienza a moverse, el combustible se calienta mientras pasa por el motor. 21. Hay aviones que pueden volar con un motor apagado sin problemas. Por ejemplo, el Boeing 787 Dreamliner puede transportar con seguridad a sus pasajeros con un solo motor por 5 horas y media antes de que tenga que aterrizar. Sin embargo, si tu avión solo tiene un motor, como muchos aviones privados, y se apaga, bueno, entonces tendrás que practicar tu planeo. 22. Un avión cisterna Boeing 767 lleva suficiente combustible para llenar los tanques de 1200 minivans. Solo estoy adivinando esto, pero creo que el desafío es llevar a todas esas minivans a una altura lo suficientemente alta para poder hacer el reabastecimiento, ¿no? 23. Las ventanas y los asientos de los aviones no siempre coinciden. Por lo que elegir un asiento de ventana no garantiza que tengas una gran vista de la tierra desde arriba. En los grandes aviones comerciales, por ejemplo, Airbus o Boeing, la colocación de los asientos depende de la aerolínea. En clase ejecutiva y en primera clase, los pasajeros tienen más espacio para las piernas y para su persona que en clase económica. Y si se trata de una aerolínea de bajo coste, las sillas suelen estar abarrotadas dentro de la cabina. Pero las ventanas siempre permanecen en una posición fija. Por eso los asientos a veces coinciden con las ventanas y a veces no. 24. El último Grand Concorde, el avión comercial más rápido de la historia, podía volar al doble de la velocidad del sonido cuando estaba en uso. Tenía el récord del vuelo trasatlántico más rápido. El viaje de Nueva York a Londres duró solo 3 horas. Normalmente tarda 7. 25. La velocidad de crucero promedio de un avión comercial es de 925 kilómetros por hora, que es casi 3 veces más rápida que la velocidad de un Lamborghini Gallardo y más de 4 veces más rápida que las ráfagas de viento de un tornado. ¿Qué te parece esta comparación tan descabellada? 26. El mercurio no está permitido en los vuelos porque incluso una pequeña cantidad de este metal líquido puede dañar seriamente el aluminio con el que están hechos la mayoría de los aviones. El problema es que el mercurio se combina con el aluminio con demasiada avidez. Y cuando lo hace, interrumpe una capa protectora que evita que el aluminio se corroa. 27. Mientras que los conductores no pueden por obvias razones, los pilotos pueden y toman una siesta a escondidas. Por eso, en algún momento del vuelo, es probable que el avión solo sea controlado por el piloto automático. Cuando se entrevistó a 500 pilotos, el 43% de ellos admitió haberse dormido al volante y el 31% dijo que se había despertado junto a su piloto dormido al menos una vez. 28. En caso de emergencia, las máscaras de oxígeno solo tienen suficiente flujo de aire para durar unos 15 minutos. Por suerte, es justo el tiempo que un avión necesita para encontrar un lugar de aterrizaje adecuado o al menos para descender a la altitud en la que la gente ya no necesitará más máscaras de oxígeno. 29. Aunque todavía no existe, hay el concepto de un avión con una cabina de pasajeros desmontable. Esto permitiría a los pilotos expulsar la cabina si uno o ambos motores fallan. Después, la cabina caería suavemente y de forma segura hacia el suelo gracias a varios paracaídas masivos. Desafortunadamente, la mayoría de los accidentes no ocurren por una falla de motor a mitad del vuelo, sino durante el despegue y el aterrizaje. Y en estas circunstancias, la idea de la cabina desmontable no es tan buena. 30. Aunque no es una de las reglas de la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos, muchas aerolíneas insisten en que sus pilotos y copilotos coman diferentes comidas. Entonces, si uno de ellos se intoxica con la comida, el otro podrá volar el avión. 31. La primera compañía que ofreció a sus clientes la posibilidad de facturar por internet fue Alaska Airlines, y esto sucedió en 1999. Al principio, este sistema estaba disponible para un número limitado de pasajeros y funcionaba solo para vuelos selectos. ¡Cómo han cambiado los tiempos! 32. Los rastros blancos que los aviones dejan en el cielo no son más que condensación. Por eso se les llama estelas de condensación. Como parte del proceso de combustión, un avión libera vapor de agua caliente que es bombeado por el escape y se congela en el aire frío de la atmósfera superior. Muy bien. Oye, si aprendiste algo nuevo hoy, entonces dale al video un me gusta y compártelo con un amigo. Y aquí hay algunos otros videos geniales que creo que disfrutarás. Solo es clic a la izquierda o derecha y recuerda, quédate en el lado genial de la vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!